Adelantamos hace instantes cuando mostramos las imágenes del Teatro Municipal. Ahora, en la mañana, después, ya nos acompaña Natanel Cáceres con la información y para mostrar estos destrozos. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, buen día, Chiche. Saludo a Aníbal, a Gisela, también a Edwin, a todos los televidentes. Estamos aquí sobre Alberti ya y Presidente Franco, donde estamos observando prácticamente el día después de que se registraron estos incidentes, entrada ya la noche, según el reporte de la Policía Nacional, fue en algunos puntos. Este, uno de ellos, donde atacaron prácticamente a pedrazos, ya también a los agentes policiales y lo que sería la zona del bar del Teatro Municipal. Fíjense ustedes, rompieron algunos vidrios, ya se encuentran en esta situación, ustedes se fijarán, esto está todo cerrado, no es que pudieron entrar tampoco en la instalación, pero sí causaron importantes daños en cuanto a la infraestructura, por lo menos, de lo que es la zona del bar. Y los escombros, los restos, prácticamente se ven claramente ya en toda la calle. El agente utilizó piedra para enfrentar a los agentes policiales, para arrojar el famoso cascote, como se dice, ¿verdad? Y estos son los rastros que quedan de una noche incidentada, pero sí, en menor proporción, si es que hacemos una comparación con lo que respecta a noches anteriores o a manifestaciones anteriores. Si ustedes me permiten, vamos a caminar también un poquito. Creo que aquí ya es la calle Palma, también hay un local de prendas de vestir en la esquina, que sufrió también la rotura del vidrio, y aparentemente habrían ingresado por el agujero que quedó en una de las ventanas para llevarse algunas prendas de vestir. Esto lo decimos porque se ven inclusive algunas perchas que están colgadas ahí, ya en la zona de la ventana. Ya estamos llegando, es acá en la esquinita, una zona bastante oscura, ustedes ya se fijarán. Está bastante oscuro todavía. Prácticamente no se ve nada en ese sector. Sí, bastante, bastante, bastante oscuro, y es la situación que fue aprovechada ya por estas aparentemente personas descuidistas quienes rompieron el vidrio para poder llevarse algunas prendas de vestir. Ya les vamos a mostrar. Nata, y hay algo... Está acá justamente una tienda de ropas. Te hago la consulta, en la zona ahí del teatro, lo mismo ahora este local comercial muy conocido que está sobre la calle Palma, ¿tiene custodio policial? ¿Hay un cuidado de acuerdo a esto que se generó? Porque está toda la vista teniendo en cuenta que es muy temprano aún. Bueno, realmente sí, y también estaban, cabe resaltar la presencia policial en todos los alrededores, pero fue un momento nada más donde se da también este enfrentamiento entre un grupo de personas y los agentes que estaban prácticamente realizando un patrullaje constante. Ayer cuando se van estos primeros incidentes puedo resaltar también eso, que la Policía Nacional comenzó a hacer un patrullaje en todo el centro capitalino para evitar también que estos incidentes pasen a mayores y por sobre todo poder contraatacar, digamos, en estos puntos específicos donde se realizaban ya estos incidentes chiches. Bueno, daños, destrozos y robos. Hay que mencionar que tomaron el protagonismo en la jornada del día de ayer en esa manifestación que ya lleva varias semanas, ¿eh? Por supuesto, ahí escuchamos muy fuerte la venta de chipa a esta hora de la mañana para los que están en la zona céntrica. El tránsito que no se vio afectado, o sea, ambas arterias, tanto de este local comercial como así también del teatro, están habilitadas para el tránsito. Exactamente, sin ningún problema para transitar en esta zona chiche. Bueno, Nata, atardecemos por el contacto, gracias por mostrarnos el día después de lo que ocurrió en la noche con las manifestaciones que se están dando en la zona céntrica. Así que gracias, Nata. Volvemos con vos en cualquier momento. Así será, seguimos atentos a cualquier novedad. Hasta luego. Hasta luego, Nata. Muchas gracias.